¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar algo característico de acá de Puebla donde le vio, que es San Andrés Fusconcilián Sus finales de fútbol Vamos a ir a checar, a ver qué tal nos va, a ver cómo se porta ahí la raza Hay de todo, ahí hay los que están echando chelas, los que festejan el campeonato Incluso hasta hay madrazos, esperemos que no nos toque Vamos a ver qué tal se pone Iván, vengan Vamos a grabar lo poco que podamos valer, espero les guste el video Así que ahora sí Chema, déjale a correr Bueno ya andamos aquí, y si tú llegas a vernos de fuera Coméntanos ahí, dinos ahí en los comentarios, perdón ¿Cómo son los finales ahí en tu barrio? Es un poco de lo que sucede aquí en donde yo vivo Así que les dejo estas pequeñas imágenes para que se den una idea Después de 19 jornadas Jugan los octavos de final, cuartos de final, dejando a varios equipos en el camino Llega el Club Deportivo Nacional El Club Deportivo Azteca Para disputar el campeonato del ICA de apertura 2019 Aparecido desde las ocho Pensad si vienen a las dos, no se vean ¿Qué está pasando ahí doctor García? Tenemos un intruso Miren, miren, le comentamos que si ya se metió un tlacuache, ya se metió un gato Se acaba de meter el tlacuache, faltaba el perro Y pues así no se puede jugar Amigos he tratado de intentar grabar una acción de gol No he tenido oportunidad pero vamos a seguir intentando a ver si podemos grabar un gol Porque pues para grabar todo el partido mi memoria no me va a alcanzar Así que a ver si tenemos suerte ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Chema? La tecnología para lo mejor No dominamos el mundo porque no queremos Sale el número 9 Entra el número 41 Cambio de Club Deportivo Santos Laguna Ahí está, ahí está, ahí está Oye amigos, unas disculpas por tratar de hacerla de comentaristas Creo que no servimos para eso ¿Verdad Chema? No, claro que no Algo característico de aquí de las finales Es que cuando acaba el partido de fútbol La gente se mete en fuera de los jugadores No sé de dónde surgió esa tradición, esa idea Pero es algo característico de aquí de las finales Si sabes algo de dónde surgió eso Dime ahí en los comentarios porque yo no tengo ni idea Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Finaliza el encuentro Entre Club Deportivo Entonces Chema, ¿cómo ves? ¿Quién se la lleva? ¿Azteca o Nacional? Pues hasta ahorita está muy parejo No se sabe ni quién se lo vaya a llevar ¡Gol, papi! ¡No mames! ¡Ahí estamos! ¡Aquí es Brasil! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Aquí es Brasil! ¡Aquí es Brasil! Cambio del equipo nacional, sale el número 5, es cambio, todavía no termina el partido Todavía no termina el partido, no la manchen, todavía no termina el partido, faltan 5 minutos o 10 La puerta La puerta Gracias 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 Gracias